Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de qué es lo que bloquea nuestra abundancia. ¿Qué es eso que hacemos que no permite que la abundancia llegue a nuestra vida? Hay algo que nos la bloquea muchas veces, que nos las impide y por más que trabajemos, por más que hacemos, sentimos que no nos alcanza, que no podemos, etc. Y hay algo básico para atraer la abundancia que es dejar de ser víctimas. Por ejemplo, cuando estamos hablando, estamos constantemente diciendo que el dinero no nos alcanza, que pobrecito nosotros, que tanto que trabajamos y no tenemos nada. Entonces, eso es lo que seguimos atrayendo a nuestra vida. Eso es lo que nos sigue llegando, más carencia, porque es de lo que estamos hablando constantemente. Entonces tenemos que cambiar ese estado de víctima por un estado de ganadores, por un estado de éxito. ¿Ok? Entonces, muchas veces pensamos en pobrecito nosotros, en ser víctima, en hablar de carencia y esperando recibir abundancia y de esta manera no funciona. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para dejar de bloquear nuestra propia abundancia? Pues empezar a hablar como ganadores, empezar a hablar de éxito, ¿ok? Empezar a hablar de lo que queremos y no estar todo el tiempo haciendo ver a los demás que toda nuestra vida es algo difícil, es algo de problema, es algo donde no nos alcanza el dinero porque es eso lo que vamos a seguir atrayendo hacia nosotros. Y pongo un ejemplo que me pasó hace poco tiempo en Instagram, donde una chica me dice que hable acerca de este tema y diga por qué su abundancia está siendo bloqueada. Y al final me escribe y me dice, es que a mí el dinero no me alcanza, pobrecita yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella ya me está dando la respuesta, ella se está refiriendo a sí misma como pobrecita yo. Y entonces es más de eso lo que va a seguir recibiendo. Si quieres recibir la abundancia, la prosperidad, etc. Tienes que cambiar lo que te dices a ti mismo, tienes que cambiar ese estado de víctima de que el dinero no me alcanza, pobrecito yo o pobrecita yo, nunca voy a conseguir nada, etc. Y empezar a ver la abundancia en todas partes, empezar a ver que estás en un mundo de abundancia, en un mundo de prosperidad y que es eso con lo que te vas a alinear para atraerlo a tu vida. Pero deja ya de referirte a ti mismo o a ti misma como pobrecito yo o deja de estar diciendo que el dinero no te alcanza, de que todo es muy poco, etc. Porque si sigues hablando de la carencia, eso es lo que vas a atraer. Si comienzas a hablar de la abundancia y a dejar de ser una víctima, entonces la abundancia va a venir a tu vida como una persona exitosa y una persona abundante. Entonces bien, mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Sé que les va a servir de mucho y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao, chao, pásenla bien y cuídense mucho. Nos vemos.